Lateral para Darubio, que va a tomar el Rafa, que con largo envío va a poner la pelota en carrera. Va a tomar Rafa Haller, ahí le dije, largo envío, buscando arriba la subida de Michael, no podía Lemos. Arriba Rafa, nuevamente de cabeza de Huelva, saca a Orga. Y ahora viene tocando la mitad de la cancha para Miranda. Miranda que pierde con Winston, el ex Boston River, que ahora defiende la franja. Ahora la tiene el equipo de Central. ¿Por qué? Porque la tira Alonso. Y Alonso mete la pelota filtrada, se equivocó, la dejó pasar, gol de Central. No te puedo creer lo que hizo Romagna. Tuvo un parálisis cerebral, no pudo llegar a contener. No entiendo lo que hizo Romagna, Pérez. Dejó pasar la pelota y apareció Roscop por atrás, que definió notable ante Conde por abajo. Y en 9 con 20 gana Central 1 a 0. Sucesión de pases, el último en profundidad, cuando era pegarle, la pelota venía para Romagna, la dejó pasar. Pensó que venía alguien atrás, que venía Conde, que venía Haller, no sé. Pero venía el hombre de Central Español, que ante la salida de Conde define entre las piernas del arquero. Y hubo una segunda llegada clara, la primera había sido a los 10 segundos. Y ahí viene la apertura para el equipo de Central, se hace, ahora cuesta arriba el partido. Bueno, qué decir. Central es un cementerio en Montevideo, pero nos deja muertos a nosotros. Este tipo de errores de Romagna cuestan, cuestan, entiende bien, el puesto de titular en un equipo. No puede tener restricciones de ese tipo. Perdemos 1 a 0 en forma increíble. La segunda vez que llega el gol. Una mancha más al tigre de Romagna, ¿no? Que tapa muchos agujeros muchas veces, que es bueno con su velocidad. Acá entre que no le hablaron y se confió, lo madrugó Villalpando, perdemos 1 a 0. Sí, le pegó bien, leemos la pelota rosa, justamente en un hombre de la barrera. Y el tiro de Gina, vamos a ver si aprovechamos por arriba. Olímpica, con Amsterdam, desde ahí va a levantar el jugador Winston Fernández, me parece que es aquel. Va a levantar Winston Fernández, va a venir el tiro de esquina, levanta la mano zurda. Viene el tiro de esquina, me está del área, salta varios, la viene sacando central de cabeza. La va a pelear Leandro Sosa, la viene peleando Alonso, la viene sacando Rokov. Devuelve, leemos dentro del área, le queda de frente a Cabrera, llega, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio! ¡Michael, Michael, 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 Michael! ¡Michael Cabrera! Metió leemos la pelota dentro del área, la fue a buscar Michael Cabrera. Y de cabeza ante la salida en mano de Fuentes. Ante la salida de Fuentes cabeceó notablemente Michael Cabrera. Y en 13 minutos pone el 1-1, Michael Cabrera, el debut del Danubio, el debut de la red. ¡Así te quiero, pibe! Salía el equipo de central cuando restaban después del tiro de esquina la pelota. La meteremos muy llovida, había ganado mucha altitud, más que longitud de esa pelota. Y cuando salía Sebastián Fuentes, el arquero, le gana, saltando más arriba que todos. Michael Cabrera para con golpe de cabeza empatar y que no comience a ganar la ansiedad y los nervios con los resultados adversos. Y venimos del hipódromo, señores. Y por una cabeza llegamos al empate. Excelente, Michael Cabrera, debut soñado. Una torre. Quedaron todos enanitos, 1-1. Menos mal que tuvimos una muy buena reacción, Juanca. Pura devolución de gentileza de los dos. Primero Danubio con el error del gol de central. Ahora central salió muy mal. Fuentes, notable Cabrera. Precisamos un delantero así. Uno que nos dé un poquito de confianza. Estamos 1-1. ¡Vamos, Danubio, todo vía! ¡Alvarito, todo tuyo! Y sí, con una alegría enorme, un desahogo de gritar el gol, la verdad. El empate. Estamos totalmente contentos y esperando más, ¿eh?